El niño Itán Jiménez iba a la escuela como un día más. Jamás nadie imaginó que su vida terminaría de forma trágica. Hay muchas interrogantes sobre esta muerte que ha concernado al país. ¿Quién es responsable de lo ocurrido? ¿Y cómo un árbol termina con la vida de un estudiante? ¿Y cómo evitar que vuelva a ocurrir algo así? Vamos con el reporte de César Salinas. César Salinas De esta manera en que se encuentra estacionado este auto que ven a mis espaldas, se encontraba también estacionado el auto de la madre del pequeño Itán. El niño de tan solo 8 años que perdió la vida el día martes, luego que su madre se bajara del auto a preguntar en el portón de este colegio San Vicente de Paúl. Si el niño tendría clase, sin imaginarse que este árbol caería sobre su carro, acabando con la vida de su pequeño hijo. Una tragedia que aún los padres de familia de este centro educativo no asimilan. Y hoy sienten temor que los demás árboles que rodean este centro de enseñanzas caiga sobre algunos de sus hijos. Lamentablemente el portón estaba cerrado, tuvo que bajarse, preguntar y en cuestión de segundos ocurre este accidente fatal. Lastimoso porque, digo, se pierde la vida de un niño menor de edad que empezaba a vivir. Ocho añitos, cuarto A, compañeros, maestras, maestras aterradas, diciendo cómo era él, quién era él. Dice que preguntaba, ¿por qué matemáticas tiene que tener números? Imagínate, pues, imagínate un niño de ocho años, preguntando que por qué las matemáticas tienen que tener números. Mira hasta dónde llegaba este niño con esta capacidad, que ahora no va a tener, no hay futuro. Yvette Vega, quien mantiene a dos de sus hijos estudiando en esta escuela, pide a las autoridades mayor atención y que se tome en cuenta que así como este árbol acabó con la vida del pequeño Itán en tan solo segundos, así mismo se pudo poner en riesgo la vida de uno de sus hijos. Yo personalmente te puedo decir que le dejé un mensaje al director de Cineafron en uno de sus celulares y no he recibido respuesta. Asumo que él debe estar muy ocupado, claro, en otras áreas, eso es entendible, pero esto fue grave también y la confusión y el miedo se ha apoderado de la familia Vicentina. Al lugar se apersonaron agentes de la Dirección de Gestión Ambiental quienes medían cada árbol, los cuales serán examinados para talar posteriormente. Asimismo se hizo presente personal del Ministerio de Educación quienes no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación. Para la directora del plantel, Ana Atencio, es importante que el Sistema Nacional de Protección Civil haga caso a los llamados que por meses venían solicitando sobre la condición de algunos árboles. En el paso peatonal también tenemos otro corotú, así que en el día de hoy han prometido ya en horas venir a hacer esa inspección y a revisar el árbol de corotú y otro árbol que ya quedó afectado, un ficus grande, ayer cortaron unas ramas, ese quedó afectado cuando cayó el corotú. Entonces, si los árboles son de la misma edad, tememos por el árbol de corotú. Hemos estado reunidos también con los padres de familia y haciendo todos los contactos para que esto se haga a la mayor brevedad, que tenga toda la celeridad del caso y que no haya tanto protocolo para permisos que se tengan que pedir. Las horas pasan y mientras estuvimos en el lugar, nunca se pudo observar la presencia de las autoridades responsables ante estos desastres. Ahora lo que todos se preguntan es, ¿qué va a pasar con los demás árboles? ¿Por qué el arzobispado aún no se ha pronunciado cuando es un centro regentado por la Iglesia Católica? ¿Quién velará por la seguridad de los estudiantes? ¿Por qué el Ministerio de Educación reaccionó tarde para suspender las clases? Muchos árboles en la ciudad de Panamá se encuentran en estas condiciones. Son totalmente desbaratados por dentro. Este es el árbol que acabó con la vida del pequeño Itán. Asimismo se encuentran muchos árboles en todo el territorio nacional. Por eso se le hace un llamado a las autoridades. Melar por estos árboles catalogados como enfermos por muchos y que pueden ocasionar otras pérdidas fatales. Cámara de Melchor Diegues para Nex Noticias. Soy César Salinas. Un enfoque interesante el de César Salinas. Por supuesto, las interrogantes continúan en el ambiente. Y como decía la directora del plantel, así es que es una tragedia sin duda que nadie podrá olvidar con facilidad. Totalmente. Bonita. CC por Antarctica Films Argentina